El día de hoy les vamos a transmitir un nuevo episodio de esta serie llamada Tanki Online El día de hoy nos acompaña nuestro gran amigo Gerardo Espinosa Por favor, saluda amigo Hola, buenas tardes Vamos a comenzar una batalla con mi amigo Terminator ¿Dónde va a ser la batalla? Dejo que era la batalla ¿Qué mapa será? El mapa de Sandal o Escoquilla Que es un mapa... Pues no es ni grande ni pequeño Y pues lo puedes jugar bastante bien Es de los primeros mapas que salieron en el juego El día de hoy, pues yo creo que en mi garage no me di cuenta Pero creo que tengo Wasp y Rael Ahorita veo que tengo Pero creo que me cambiaré por Twins y por Viking Bueno, mi amigo ahora creo que me va a dar una paliza si el lag no lo ataca Voy a ponerme... Yo creo que ahora voy a usar Wasp y Smokey a ver que tal me va A ver si no me gana mi amigo Es una batalla todos contra todos Somos 12 más o menos Ya se metió una persona que se llama Metralleta Joe Y pues... A Metralleta Joe ya van los videos que se mete a... Ajá, o sea si... Sí, ya se está colando en nuestros videos sin que lo invitemos Es todo un gamer también yo creo, ¿no? Sí, yo creo Bueno, pues me meto con ustedes Ya quiere participar o no nada más hay que contactarlo para ver si participa ya definitivamente con nosotros O nada más se anda colando Hace rato nos habló Pero no creo que haya sido porque conozca nuestros videos, pero pues quién sabe, ¿no? Sí, pues sí Pero... ¿Qué te dijo? De hecho yo ni siquiera me percaté de cuando te habló Ah, pues es que... Bueno, estaba... ¿Un saludo en ruso? No, no, no O sea, se habla como portugués Oye... O sea, se habla como portugués o un idioma medio extraño, pero sí, yo creo que sí Bueno, disculpen amigos, estaba yo, este... Bueno, cambiándome de arma, disculpen que me tardé un poquito, pero no sé si me distraga Este... Ahora, le acabo de matar a Metralleta y me acaba de matar mi amigo No, 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 ya te dije Ah, entonces... No, Bania Alice mató a Metralleta Ah, no, explote De las drogas Bania, amigo Este sí No las usen Y... Bueno, en este juego sí Pero... Las reales no, porque son muy, muy dañinas Bueno Ahora vamos Ando viendo a ver que comenzaba algo Este... Ah, con Metralleta y yo me están molestando mucho No me dejas hacer nada, ya me cambié el tanque inmenso Bueno Mi amigo, mátalo, ¿no? Pues es que no lo encuentro No lo encuentro, amigos ¿Por qué no quieren poder conmigo? Si queremos, pero pues si no te dejas ver, no avanzas ¿Por qué es eso, amigo? Bueno, puedes huir porque va detrás de ti No, no, no te dejas subir Bueno Ya lo iré matando Ya lo encontré Ya lo maté yo Bueno, ahora iré... Vamos por ahí enfrente ¿Por dónde? Por ahí enfrente, amigo Bueno, acabo de morir gracias a una mina Mi amigo Bueno, siempre me la aplica, ¿no? Este... ¿Dónde estás? Pues ya estoy aquí Como en una... Pues no sé, ¿dónde inicias? La pica Bueno, ahora aplicaré la de... Lo voy a matar porque me acaba de matar a mí Ah, sí, se mató este... No, no, acá está me mató el metro Bueno, creo que Metrayeta nos quiere ganar Pero... Está bien menso Así que creo que va a poder Ten disculpen, amigos Pero... Tengo un lag de... De mil demonios Sí, no puede avanzar Véanlo Le quiere dar a todo y no le da nada Pero, este... Te disculpen, ¿no? Sí, o sea, si ven que le como una paliza No es porque en realidad Yo, o sea, muy chingón Pero... Este... Aunque sí, ¿no? Pero pues contra él no se puede Mi amigo el tramposo Siempre usa drogas Eso es mentira, amiguitas No le hagan caso Pero en realidad El que usa drogas soy yo Pero usa drogas Por eso dice tanta pendejada, amigo Sí, disculpen Este... En la vida real y en el juego también Entonces, este... Bueno Ya no les estaré contando de mi vida Sino que van a decir de mí Este... Bueno, ¿y a las contas muertas los hiciste? Lo hice de... Hice una batalla corta Para que, pues... Mis amiguitos no se vayan a borrar Sí, ahora no sé por qué ¿Por qué demonios no piso la mina que le puse? Eso es realmente molesto, ¿no? Piso lo que yo le puse Ahora él me querrá disparar No me puede dar Ahí se me muevo Otra carita, listo Sí Y otra Bueno Está ahora ando muy divertido A ver, viendo a ver a quién mato No encuentro a nadie Este... Terminator se la pasa poniendo caras tristes Ya me está hartando ¿Por qué estás poniendo caras tristes? ¿No puedes? Novato Es porque la revolución mexicana Sí, y Benito Juárez Sí, sí, sí Más que nada Sí Otra carita porque me mataron otra vez Irían poniendo una carita triste cada vez que me asesinan todos Ya que es... Bueno, el día de hoy todos lo estamos asesinando Así que si ven más de 10 caras tristes Hasta el momento llevamos 5 Así que seguimos en el conteo Ahora él me va a querer disparar desde arriba probablemente Pero no me va a ganar Ay, volví a caer en otra mina Y mi amigo se voltea así que lo van a matar Doblefeir ahí Él murió con mi mina y yo morí aplastado Sí Bueno, no aplastado Congelado y volteado Algo así, amigos Así que en pocas palabras mi amigo fue humillado Me doblaron tipo que salió Y me dieron malas motivos Sí, 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 sí Vean, pero ahorita... ¿Y me van a matar ahora? ¿Saben qué? Me retiro casi Este... Venganza ahora va por su sexta cara triste A ver, amigos También tenemos que decirles que Que se suscriban por favor Porque... Pues para saber que... Que están ahí, ¿no? Y que sí nos están dando su apoyo Porque nos hemos dado cuenta de que... Algunas, bueno, algunas personas Están viendo nuestros videos Pero pues no nos están ayudando Este, bueno, si... Si algo no les gusta Tenemos algún error El audio O algún problema Pues si nos lo dicen Estaría muy bien para poder mejorar, ¿no? Y este... Sí, emocionenlo, amiguitos Y bueno, con sus... Este... Con sus likes y comentarios Pues nos ayudan a este... Bueno, a hacer Que veamos que les gustan nuestros videos Poder seguir haciendo más Y seguir con ustedes Sabemos que pues Llegar a 50 likes en la primera semana Pues no es nada sencillo Pero... Aunque estamos a punto de... Pero pues... Queremos, ¿no? Que... Bueno, queremos lograrlo Y pues para eso necesitamos... Este, de su ayuda De todos Sí Bueno, ahora mi amigo sigue matando Este... Así que sí, ayúdenos, amiguitos, por favor En el próximo video Les presentaremos Este... Control... El... Lo que le llaman El control de puntos Esperemos que les guste Pero son batallas para mí Son malas Sí De hecho Para mí también, pero Pues bueno, hay que mostrar de todo En los gameplays, ¿no? No, no, no Se vuelve a ese pinche avión Este, sí, bueno Si vieron que vole mucho Este... Me dicen El wasp avión No sé qué pendejas Nadie Vale, se va a dar un cristal Y seré muy feliz si lo agarro Ya me lo robaron también Bueno, se lo robó creo que René Sí, además René 65 Es muy loco, René No, ese René Tiene un nombre muy, muy, muy Extremo como ver Sí Es el primo de la rona René Hay otro cristal Ja, ja Chiste, ¿no? El día de hoy venimos muy chistosos, amigos Bueno A mi amigo no le dio risa Fue un gran sarcasmo Lo que acabo de hacer ¿Quieren que les cuente un chiste, amigos? Este, no Nadie quiere tampoco Porque tus chistes son peor que los míos Estos amigos no están aquí Pero Si quieren les puedo contar Un poderoso chiste Este, no, gracias Terminator Digan en los comentarios Si quieren un chiste de mí hoy Y se los veré En serio Este, no No, no, en realidad No les mostraremos más de ese ¿Quieren? Se los diré Si quieren Este, no Nos van a quitar suscriptores Ciertamente, Brian En serio, no Digo, Terminator No, no No queremos que hagas tus bobadas Si quieren se los diré, amiguitos Bueno Ya Esa es decisión de ustedes Si lo quieren escuchar diciendo bobadas Pues Comenten, denle like Y suscríbanse Para que les Lo vean decir tonterías En los siguientes videos No sé No sé Si comentan Chiste abajo Para el otro video Les contaré dos chistoretes Que Que me sé Son muy chistosos A mi amigo No le dan risa Pero Pero para mí pues Si Nomás de día Que me contó El chiste de Yepeto Si quieren escuchar Si Si Para el siguiente Porque ahorita En serio Es un chiste muy feliz Es para Pues un chiste familiar Para que lo cuenten Con el mundo Con el mundo Si Estamos aquí Grabando gameplays De Tanki Online Tus chistes Y bueno Como verán El día de hoy Ha acabado el video Suscríbanse Denle me gusta Manita Esa manita arriba Que Que está Al lado de De las visualizaciones Y pues Nos ayudarán mucho Así que pues Bye